Voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas nos traes Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a la ventana Porque está naciendo Dios Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas nos traes Caminando a medianoche ¿Dónde caminas, pastor? Le llevo al niño que nace Como a Dios mi corazón Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas nos traes Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la cuna Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas nos traes Recogido tu rebaño Recogido tu rebaño ¿A dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas nos traes Recogido tu rebaño Recogido tu rebaño Que los ángeles tocan, que nuevas nos traes